Gózalo allá en cabina Los suegros que yo tenía, de mí hablaron muchas cosas Los suegros que yo tenía, de mí hablaron muchas cosas Y yo le dejé su hija, porque ella no es tan hermosa Yo la quise mucho a ella, y la quise demasiado Pero los benditos suegros, me cogieron de relajo Pero los benditos suegros, me cogieron de relajo Todavía me falta algo, y yo creo que eso es peor Todavía me falta algo, y yo creo que eso es peor Pero a mí lo que me duele, que se comieron mi sudor La bodeguita del frente, la tenían de barata La bodeguita del frente, la tenían de barata El cheque que yo cobraba, derecho lo iba a pagar También dile a tu hermanito, que no sea con parón También dile a tu hermanito, que no sea con parón Porque los mantuve a todos, esa fue mi profesión Porque los mantuve a todos, esa fue mi profesión Y de todos los suegros, el que no sea, que no se enoje Pero se comieron mi sudor Es verdad mi compadrito, si no dígale a Ramoncito Díaz Que él sabe de eso ¡Suscríbete al canal! Yo la quise mucho a ella, y la quise demasiado Yo la quise mucho a ella, y la quise demasiado Pero los benditos suegros, me cogieron de relajo Pero los benditos suegros, me cogieron de relajo Todavía me falta algo, y yo creo que eso es peor Todavía me falta algo, y yo creo que eso es peor Pero a mí lo que me duele, que se comieron mi sudor Pero a mí lo que me duele, que se comieron mi sudor También dile a tu hermanito, que no sea con parón También dile a tu hermanito, que no sea con parón Porque los mantuve a todos, esa fue mi profesión Porque los mantuve a todos, esa fue mi profesión Ay sí, ay sí, esa fue mi profesión Porque los mantuve a todos Esa fue mi profesión Esa fue mi profesión Ay sí, ay sí Esa fue mi profesión Porque los mantuve a todos Esa fue mi profesión Ay sí, ay sí Esa fue mi profesión Porque los mantuve a todos Esa fue mi profesión Ay sí, ay sí Es amor y provación Ay sí, ay sí Es amor y provación Ay sí, ay sí